¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video más de CheneBlow. En esta ocasión quiero que me acompañen a un lugar que se llama Polvos Rosados. Voy a ir por ahí porque necesito una pequeña lucecita que lleve el celular detrás para ir mejorando los videos poco a poco. Así que ya ustedes saben mi gente, acompáñenme y nos vemos aún. Bueno mi gente, voy en camino a averiguar eso de la luz, como les dije. Y nos vemos por allá, lo voy a dejar con un par de imágenes para que vean cómo está esta situación con este frío que está matando a uno. Bueno mi gente, continuamos aquí, llegando ya a Polvos Rosados. Mi gente de República Dominicana, este es un lugar donde venden muchísimas cositas chulas. Así que nos vemos ahora. Bueno mi gente, ya estamos aquí. Así que vamos a buscar ese arito de luz. Bien chulambrico. El recorrido. Miren que bonito tuyito. Fabrián Plus. Bueno mi gente, seguimos aquí. El señor me está probando el aro de luz. Aproximadamente ese aro está costando 90 soles. ¿No? Y si ustedes quieren venir a esta tienda en Polvos Rosados, vengan a donde el señor que vende barato. Ya ustedes saben. Nos vemos. Bueno mi gente, ya tenemos la luz por acá. Así que cuando llegue a la casa, hacemos un pequeño unboxing de esa luz. Ya ustedes saben mi gente. Ahora vamos a comprar una mazamorrita peruana. Seguimos, 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 seguimos. Vamos ahora a ver una mazamorra. Voy a dejarle varias tomas ahora mi gente. Y esto es arroz con leche. Y esto es mazamorra. Este gorrito por frío que bonito. bueno mi gente ahorita ya tuve que salir de polvo rosado porque se está haciendo de noche le prometo que voy a venir con más tiempo para mostrarle despacio todo lo que venden a la señorita se le antojó pizza así que yo creo que no se puede grabar y estamos aquí pizza bueno mi gente ya acabo de llegar a la casa vamos a probar el aro de luz a ver qué tal es nos vemos ahora bueno mi gente le voy a mostrar aquí la cajita del aro trae este trípode por aquí vamos a poner el aro por aquí primero a ver lo que hay por aquí esto es esto es para el teléfono tiene un giro de 360 grados y ya no tenemos nada en la caja nada y nada mi gente cuando esté armado se lo muestro y está la luz armada mira qué bonita aquí quedó el aquí está el controlcito no le da a prender a perdón el rojo verde muy potente la luz bueno mi gente espero que te haya gustado el vídeo compártelo suscríbete dale me gusta y activa la campanita de notificaciones y así que nos vemos en un episodio más de chene blow así que